y de repente uno se vuelve como loco queriendo adquirir y comprar de todo, pero qué rico es entender este contexto, qué significa, qué es, cuáles son los días, quiénes son las personas que podemos acceder a esto y para eso entonces tenemos a un invitado muy especial, él es Jorge Iván Valencia, él es abogado tributario y contador, aquí le damos la más cordial bienvenida a esta su casa, Jorge, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Juan Pablo, Manuela, a todo el equipo de trabajo, a estas lindas instalaciones, gracias por invitar a la Coabogados hoy a comentar de este tema tan importante para el consumidor final. Muy bien, entonces línea telefónica porque yo sé que eso puede producir muchas preguntas, recuerda si le da pena a usted llame, deja la pregunta, nos la pasan a nosotros y por supuesto nosotros se la trasladamos al abogado. 604-268-6030, la línea telefónica está abierta de mi parque, tu casa. Jorge Iván, qué rico que empecemos aclarando qué es el día sin IVA, el día sin IVA se va a realizar el día de mañana, por eso estamos abordando el tema el día de hoy, pero para aquellas personas que quizás no están en contexto, no saben muy bien de esto, les expliquemos y después podamos escuchar al secretario de Desarrollo Económico. Maravilloso, bueno, en el contexto del impuesto, el IVA es el impuesto al valor agregado y el impuesto al valor agregado tiene como contexto, pues básicamente generar un impuesto al consumidor final, es un impuesto que ha tenido históricamente tarifas entre el 16 y el 19%, inclusive más bajas históricamente, pero ahorita está en tarifa general del 19% y básicamente digamos que la función de las finanzas públicas y los impuestos es generar ciertos incentivos, incentivos ya sea a la reactivación económica, a beneficiar ciertos sectores económicos, ¿cierto? Y de esa manera, digamos que el día sin IVA, a través de la reforma estructural que hubo, pues en términos tributarios, pues genera un beneficio para el consumidor final, excluyendo durante tres días del año, ¿cierto? Que están reglamentados el tema del IVA para los consumidores finales. O sea, ese día no me cobran el IVA, o sea, el 19% de ese impuesto no me lo cobran. Exactamente, no te lo cobran, pero tiene unas restricciones, ¿cierto? Y hay como una responsabilidad ya sea para el consumidor final y para el empresario, así como unas categorías y topes. Muy bien, hablando de los elementos que tienen este IVA, ¿cuáles son esas categorías o, por así decirlo, esos grupos que uno puede entonces ahorrarse ese IVA? Bueno, muy importante, a ver, tenemos siete categorías, ¿cierto? Identificadas como las beneficiadas en estos días, ¿cierto? Que obviamente son electrodomésticos, bienes de consumo. Ahorita me decían en el set, es que qué rico, me quiero comprar el iPhone 13 Pro Max. Lamento decirles que esa categoría de electrodomésticos, electrónicos de consumo, pues no están incluidos porque tienen unos topes hasta 2 millones 904 mil, ¿cierto? La otra categoría son elementos deportivos, ¿cierto? Los elementos deportivos, balones, bicicletas, ¿cierto? Las que están, digamos, ya terminadas, están, digamos, en la categoría de excluidas, ¿cierto? Hasta un tope en el año, en todo el año generalmente, pero para el día sin IVA tiene un tope de 2 millones 904 mil, patinetas eléctricas que le aportan como el tema de movilidad sostenible, ¿cierto? Ahí también tenemos los bienes o insumos agropecuarios, muy pues como con el tema de la calabaza, ¿cierto? Esos bienes agropecuarios también tienen una extensión y un tope hasta 2 millones 904 mil. Posterior a eso, yo creo que te gusta mucho, Manuela, y es el de las prendas de vestir, las prendas de vestir y hay un buen tope, o sea, da hasta buen margen porque da hasta 726 mil pesos las prendas de vestir que están en este momento. O sea, si yo voy a comprar prendas, pero te voy a hacer una pregunta, si yo voy a esta tienda y me compro varias prendas que me llegan hasta el tope de los 700, pero yo me voy para otra tienda. No hay problema, es decir, tú tienes hasta 3 prendas, ¿cierto? Que son exentas, ¿cierto? En ese momento son hasta, y que cubren el tope hasta 126 mil por unidad. Entonces, realmente puedes hacer un armario muy, muy bueno el día de la mañana, tanto presencial como virtual, obviamente. Perfecto, Jorge. Tenemos llamada en estos momentos de María Herrera. Hola, María, ¿cómo estás? Bien, mi tesoro, ¿y ustedes? ¿Cómo amanecieron mis hijos hermosos? Aquí cada día más hermosos para ti. Ay, qué rico, gracias al Señor, me alegro mucho. Me da mucha felicidad verlos, escucharlos, porque son hermosos, hermosos. No, sigan así. Yo quiero hacerle una pregunta al Señor. Sí, adelante, María. Si es cierto que nosotros los de esta edad mía, de 80, tenemos que tener el carnet para poder ir a un centro comercial de esos, y que si compramos una prenda y no nos sirve, que no nos las cambia. ¿Es cierto o no es cierto? Feliz día, Dios los bendiga. ¡Qué hermosura! Gracias, Marita. Que sea derecho, el abogado, sea derecho, no se deje conquistar de nadie ni de nada. Sea derecho como mi Dios lo mandó. Muy bien, María. Amén. Gracias por esas recomendaciones. Un besito gigante para ti. No, 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 yo la duro. María es la mamá de todos y nos da consejo a todos. Es impresionante, pero que vean qué buenas preguntas hizo. Bellísimo consejo. Bueno, realmente la restricción, ¿cierto?, es básicamente cumplir con el aforo, ¿cierto? En este momento para mayores de 80 años, pues no está especificada la restricción de carnetización, sino básicamente cumplir con el aforo, las medidas, los protocolos de bioseguridad y hasta allí no hay ningún problema. Y el tema, digamos, de la devolución, si es importante aclararlo, porque digamos que la reglamentación es clara. Entonces, lo siguiente, yo compro en el día sin IVA, ¿cierto?, y no me sirvió el producto. Yo tengo derecho por derecho del consumidor a que me devuelvan, ¿cierto?, el dinero o que me lo cambien por un producto de iguales o especificaciones estándares, ¿cierto? Pero allí, ¿qué sucede? Que si me lo cambian en un día que es día sin IVA, ¿cierto?, no voy a tener derecho a ese descuento. Entonces, lo ideal es cambiarlo, ¿cierto?, o a través de una nota crédito o un vale de devolución y hacerlo en los siguientes días sin IVA, que para este año, ¿cierto?, 2021 son el día de mañana, el 19 de noviembre y el 3 de diciembre. Eso es básicamente. Entonces, seguimos muy derechos, señora televidente, con este tema. Muy bien. Hablemos del consumidor final, o sea, este día sin IVA, ¿para quién se da? Sí, como les decía, me faltaron unas categorías ahorita que me interrumpieron en la llamada, pero pues las categorías faltantes son básicamente accesorios o complementos de vestuario, ¿cierto?, como son los morrales, ¿cierto?, los zapatos, accesorios, esos también están exentos hasta 726 mil 160. Los juguetes hasta 363 mil pesos, es un día excelente para, ahorita aprovechando el tema de los niños, comprarles juguetes. Es el día de diciembre también, entonces es mejor asegurarlo desde ya, quizás. Asegurarlo desde ya, está muy bien. Y por último, los útiles escolares hasta 181 mil 540. Entonces, como les decía, pues esto es un regalo, es un regalo que nos da el Estado, nos da el 19% que le corresponde a él para hacer otras actividades, y ese regalo que nos da el Estado, digamos que tiene como fin la reactivación económica, ¿sí? Básicamente ese es el fin esencial de este asunto, reactivación económica. Ustedes saben que el consumo reactiva la economía. Ahora lo que depende de nosotros es hacer el consumo responsable y derecho, como lo indica nuestra televidente, ¿cierto? Muy bien, ahí estamos hablando de las compras presenciales, cuando a uno le gusta ir al supermercado, a la tienda, a este centro comercial, a hacer las compras. Pero si yo prefiero hacerla online, si prefiero hacerla virtual, ¿cómo funciona? ¿Ahí también aplica el día sin IVA? Sí, aplica exactamente igual. Obviamente, por regla general, son las siete categorías que enunciamos, ¿cierto? Pero, ¿cómo funciona allí? Pues básicamente, pues nuestro país está arreglado por el horario, ¿cierto? GMT menos 5 Colombia, entonces desde que arranca el día de mañana, 6 de la mañana, hasta las 11.59 y 59, está, digamos, activo el tema del día sin IVA. O sea, nosotros podemos hacer las compras de manera virtual, con nuestros dispositivos electrónicos, con nuestro computador, acceder a esas compras, y estamos, digamos, completamente inmersos en el tema, siempre y cuando esté en estas siete categorías, ¿cierto? Y, pues, obviamente, lo hagamos desde un dispositivo claramente. Hay una responsabilidad ya para, digamos, el empresario, que es básicamente entregar la factura más tardar los 24 días, 24 horas, perdón, siguientes a la fecha de compra, como es entregar el producto dos semanas, antes de dos semanas, ¿cierto? Sí. Para poder que quede aplicado en la extensión, pero es un tema que no es inherente al consumidor final, sino que es un tema inherente ya al empresario que tiene esa responsabilidad en este día. Muy bien, tenemos llamadas. Sí, qué emoción que nos llamen. 604-268-6030, la línea telefónica para que ustedes resuelvan dudas e inquietudes. También tenemos la llamada de Patricia. Hola, Patri, ¿cómo estás? Hola, Juan Pablo, Manuela. ¿Cómo va todo? Hermosa Manuela con el celu. Ay, me encanta. Manuela, todo lo que se pone le queda espectacular. Muchas, muchas gracias, Patricia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás de salud? Ay, estoy muy bien, gracias a Dios, contenta, bendiciones para todos. Y no, yo feliz con estos días de IVA. Ah, claro. Como yo vendo mercancía, yo vendo cositas, entonces... ¿Qué cositas? Por los descuentos. ¿Qué cositas vendes, Patri? Contanos. Ah, no, vea, si a mí me encargan electrodomésticos, si me encargan ropa, si vendo tenis, cositas, sí, los que me encarguen. Qué bueno. Patricia, ¿tienes alguna pregunta? No. Ah, bueno, no. Saludarlos. Qué rico. Después del programa. Y están hermosos, Manuela Divina. Hermosa tú. Felicidades para todos. A ti, mi gracias. Los quiero mucho. Patricia, te van a hacer una pregunta. Le tengo una pregunta. Señora. Bueno, primero, pues, genial y qué rico, pues, que tienes cómo mover el día sin IVA, que tú te dediques a esto, pero hoy vamos a tener el tema de las aromáticas. ¿A ti te gusta alguna aromática? Ay, sí. ¿Cuál es tu favorita? ¿Cómo? ¿Cuál es tu aromática favorita? Todas, ¿cierto? Todas. Muy bien. Pero chévere es la de, ¿cómo es que se llama? La de menta. La de menta, espectacular. Ay, sí, eso es muy rico. Sí. Patry, cuídate mucho. Muchas gracias por el saludito. Hasta luego. Un saludo a las bendiciones para todos. Amén. También para ti lo mismo. Muy bien, entonces, estábamos hablando de la parte online. Entonces, ¿funciona lo mismo el tema de las devoluciones cuando uno hace la compra virtual? Exactamente. O allí como, o cambia algo por ser presencial o virtual. No, es exactamente igual. O sea, es una compra y funciona exactamente el mismo procedimiento. Muy clave, aquellos que son empresarios, mira, yo puedo ir y comprar, no sé, el aire acondicionado para, porque se me dañó y aprovecho el descuento. Yo como empresario lo compro para un activo fijo y tengo, digamos, el beneficio del descuento del 19, ¿cierto? Pero yo como empresario no puedo ir a comprar tres bienes para revenderlo, ¿cierto? Y ganar el IVA porque, pues, no tiene sentido. O sea, el IVA tiene un destino y es básicamente que se paga a través del consumidor final. Es decir, quien agota ese producto o ese servicio es el que tiene derecho al beneficio. Otra cosa es que no nos dejemos engañar. Seamos completamente claros y honestos. Hay bienes que no están allí, o sea, digamos que o que ya hace mucho rato están exentos. Entonces, hay empresarios que se aprovechan y dicen, no, es que hoy los celulares de 700 mil pesos o la profilaxis odontológica, teniendo en cuenta que no es un servicio que esté grabado con IVA, estamos en día sin IVA con la profilaxis odontológica. No, o sea, solamente son las siete categorías que enunciamos, ¿cierto? Y tener mucho cuidado con esa falsa, por así decirlo, publicidad porque, pues, caemos en ese problema a veces. Otra cosa que me parece importante resaltar es el tema del cálculo, que las personas entiendan cómo se hace el cálculo, o sea, cuál es mi descuento, porque a veces no lo sabemos hacer. Si yo tengo un bien exento que vale, por ejemplo, 150 mil pesos, lo que hago es dividir por 1.19, ¿cierto? Eso me da como 120 mil pesos y ese va a ser el valor final que yo voy a pagar, ¿cierto? Entonces, estar pendiente el día de hoy, tomarle fotos a los productos en qué precio están, ¿cierto? O verificar cómo el tema para que veamos que el día de mañana se una, digamos, este tema del descuento. E importante también, no solo el Estado se une a los descuentos. Muchos empresarios, y este sea un momento para invitar a todos los empresarios, amigos, clientes, a que se unan a dar un descuento adicional. O sea, ¿por qué no? Si ya tenemos el 19, necesitamos reactivar esa cadena logística de productos que están, pues, que no rotan, que son pereceros, etcétera, pues, animémonos a hacer un descuento adicional para que esto sea todo un éxito. Me gusta, me gusta ese consejo que estás dando a estos empresarios. También tenemos aquí en mi parque, tu casa, al secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Arias, que nos hace la invitación para que cumplamos todos los protocolos de seguridad, para que seamos organizados, para que podamos tener los otros dos días. Recordemos que tenemos dos fechas más, entonces, pues, cumplamos, seamos juiciosos y organizados. Y ese es el mensaje que nos tiene el secretario. En Medellín nos seguimos preparando por una nueva jornada del día sin IVA. Eso que es una excelente estrategia de reactivación económica que tendremos en este segundo semestre, en tres fechas muy especiales, 28 de octubre, 19 de noviembre y 3 de diciembre. 18 billones de pesos se esperan en ventas en todo el país y esos 3 billones serán en Antioquia. Esperamos tener ventas superiores a un día normal del 40% en Medellín y un 50% adicional también en ventas electrónicas. Por eso invitamos a la ciudadanía a que nos apropiemos de esa estrategia de reactivación económica, cuidándonos, protegiéndonos con el tapabocas, con una buena cultura ciudadana, a través de todos los protocolos de seguridad. Y también invitar a que ingresemos a la plataforma Compra Hecho en Medellín, que tendrán también grandes descuentos del día sin IVA. apoyar a todos nuestros emprendedores, lo cual es como una gran estrategia de reactivación económica. Muy bien, activar entonces esta reactivación, apoyar el comercio y sobre todo comprar local. Jorge, qué bueno habernos podido asesorar con respecto a este tema, a estos días, dónde se te puede contactar, cómo. Muchas gracias, claro, bueno, vamos a cerrar como tú comenzaste el programa, cuando vamos a comprar hacemos así, cerramos los ojos, compramos responsablemente. Y nos pueden ubicar, aquí estamos en Manila, la coabogados son básicamente nuestras redes sociales, atendemos por WhatsApp, lo que necesiten, con mucho gusto, aquí estamos. Muy bien, ahí teníamos también la línea telefónica, que él me la chismosió por acá, 314-847-4001, y la red social, la LAC... Doble C, la COP. Doble C, la COP, abogados. La COP, abogados, sí. Muy bien, Jorge Iván, muchas gracias por estar acá en mi parque de tu casa. Ay, no, muchas gracias a ustedes por invitarme. Un abrazo gigante y bienvenido por acá siempre. Vale, vale.